grazie ..tasi estoy sin duda de la pelarera ya, ya, ya.. ya lehelo, ya, lawarmé si se pone zámo usted eee me voy a subir a la valla pero bueno, por eso es un trono cabra es un trono, ¿no? y este es el trono viento a su pie y lo veo, ¿no? ¿no? no, no, no. ¿No? ¿Viva? ¿Viva el trono? ¿Viva la trono? ¿Viva? ¿Viva la trono Puedo, pude, pude. Apera, pude, pude. Vamos, pude. Vamos a ir a visitar un poco, pero la noche, para que se desvierta, a ver, ya vemos. Creo que es muy bonito. No, 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 bueno. No, 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 no. no ah ay de por eso ay de por eso tengo un rostro En tuca, te pones, te pones, te pones, te pones, te pones. 10 minutos y nos vemos, te pones intereses. Aquí tienes que ir a la boda, aquí tienes que ir a la boda? A, Badun, Badun. Badun, en tuca. En tuca, te pones, 6 meses a gore a la casa. El otro lado En el otro lado El otro lado Elito ... ... O tu casa y se padece. Napieras ya están. ¡Papuera! 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 El segundo paso es un 10.000. En el cuarto día 19-19, que me quedé en un paro. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Huera! ¿Puedes buscarlo ahí? ¡Huera! 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 ¡Chamill! ¿Qué es lo que se llama? ¡Chamill! ¡Huera! 뭐 de acuerdo... ¿Por qué es lo que sepa? ¡No es qué donde vas creer! ¡Huera! ¡Huera! ¿Estás en mi cuerpo? ¡Huera! 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 no lo es muy bien ¿Quién bastante? Sí, ¿queros que se desearía? ¿sí, qué es lo que se hielo? ¡Soy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 El ¿qué es lo que se ve? ¿Ozmano? ¿Ozmano? ¡Ozmano! ¿Todo bien? ¿Cuál es el problema? No, 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 no. No, 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 no. ¿No? ¿Qué tal? ¿No? 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 ¡Suscríbete!